Ahora empezamos con una serie de ejercicios que van incluyendo todo lo que hemos hecho hasta el momento, así que vaya con mucha atención, con mucho cuidado. Yo voy a resolver esto de dos maneras diferentes, que en definitiva y obviamente son lo mismo. A nosotros nos dicen que la transformación va, no la anoté acá, pero va de R3 a R3, tal que los transformados de estos vectores del conjunto de partida B corresponden a estos tres vectores del conjunto de llegada W, que también es R3. Es más, como nos dan justo los transformados de una base, y no de cualquier base, sino de una base canónica, esto va a salir directamente, no va a tener ninguna historia. Esta base es la que se llama base canónica. Cuando yo tenga la transformada de la base canónica, voy a poder encontrar rápidamente la expresión matricial canónica, y vamos a ver cómo hacer esta expresión funcional. que nos permite ir de X y Z a X' y' Z. Bueno, vamos a hacerlo primero por el método rápido, por el método matricial. Yo tengo que la matriz de la transformación es el transformado de los elementos de la base canónica puestos como columna. Y acá no hay mucho cálculo para hacer, porque me lo dan servido. O sea que yo pongo 2, 1 menos 1, esto como columna, esto como segunda columna, 3 menos 1, 1, y 0, 0, 4, y ya tengo la matriz. La expresión matricial sería, T de X y Z es igual a esa matriz, 2, 1 menos 1, 3 menos 1, 1, 0, 0, 4, por el vector X y Z. Ahí estaría la expresión matricial. Y si yo quiero la expresión funcional, el transformado de X y Z, llevo a cabo este producto de matrices y lo expreso como un vector. Hago esta fila por esta columna. 2 por X, 2X, más 3 por Y, más 0Z, punto y coma. Ahora voy a hacer una componente, que es la segunda fila por esta columna. 1 por X, menos 1 por Y, o sea, X menos Y, es la segunda componente, y la última es, menos 1 por X, menos X, más 1 por Y, Y, más 4Z. Esto es X', esto es Y', y esto es Z'. Va a ser acostumbrándose a esta forma de verlo, para cuando empecemos a analizar imagen, núcleo de imagen de una transformación. Bueno, ahí está resuelto. Ya está lo que me pedí, la expresión matricial y la propia. Lo voy a plantear de otra manera, voy a llegar a esta de otra manera. Miren, y viene bien este ejercicio para que vean que hay diferentes modos de llegar a lo mismo. Por ahí ustedes lo hacen de una manera, un compañero lo hace de otra, y están las dos bien, y no estaría mal que aprendan las dos. Miren lo que voy a hacer. Yo tengo esto, ¿no? Así que voy a expresar un vector genérico X, Y, Z, cualquiera de R3, el conjunto B de partida, como combinación lineal de estos. Es muy sencillo. Lo descompongo. Esto es X, 0, 0, más 0, Y, 0, más 0, 0, Z. Esto lo hemos hecho ya muchas veces, ¿eh? Saco X, Y, Z, como escalares, y me quedan X por 1, 0, 0, más Y por 0, 1, 0, más Z por 0, 0, 1. Y acá aparecen las bases, las canónicas. Como lo que a mí me interesa es el transformado de este, te digo, el transformado de X y Z es igual al transformado de todo esto. ¿Sí? Transformado de X por 1, 0, 0, más Y por 0, 1, 0, más Z por 0, 0, 1. ¿Sí? El transformado de una suma es la suma de los transformados. Lo estoy haciendo un poquito largo. Más el transformado de Y por, perdón, por 0, 1, 0, más el transformado de Z por 0, 0, 1. Y ahora saco los escalares de adentro de la transformación por la otra propiedad fundamental de las transformaciones que hace a la definición. Y me queda X por el transformado de 1, 0, 0, más Y por el transformado de 0, 1, 0, más Z por el transformado de 0, 0, 1. Y ahora, ¿qué hago? Reemplazo estos tres transformados por estos valores. Me queda X por, el transformado de 1, 0, 0 es 2, 1, menos 1. 2, 1, menos 1. Más Y por, el transformado de 0, 1, 0. 3, menos 1, más Z por el último transformado. 0, 0, 0, 0, 0, 4. Y ahora, acá les descompuse. Acá compongo, componente a componente, digo, a ver, la primera componente, 2X más 3Y más 0 por Z. O sea, 2X más 3Y. Segunda componente, 1X menos 1Y, más 0 por Z. No aparece Z. Y la última componente, menos 1 por X, o sea, menos X, más 1 por Y, más Y, más 4Z. Y obtengo aquella expresión. Tiene que ser exactamente la misma. ¿Está? Y si ahora quiero hacer con esto la matriz A. Muy fácil. La matriz S, el transformado del 1, 0, 0. Ah, pero no tiene demasiado sentido. Lo tengo allá, pero bueno, supongamos que pongo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. 2 por 1, 2. 1 y menos 1. 2, 1, menos 1. Ahora el transformado del segundo canónico, que es 0 en X, 1 en Y. O sea, 3, menos 1, 1. 3, menos 1, 1. Y el último, el 0, 0, 1. 0 acá, 0 acá, 0 acá y 0 acá, y 1 acá. Y me queda 0, 0, 4. Bueno, ya más largo no lo puedo hacer, ¿eh? Se acabó el ejercicio. Si se pueden acostumbrar a estas dos formas de resolver los ejercicios, yo diría que es casi ideal. Una aclaración más. Acá no apareció ninguna base fuera de lo que es la base canónica. Para mí los vectores están representados en su base canónica. Ahora en los próximos ejercicios empiezan a aparecer otras bases. Empezamos a mezclar un poquito algunas otras cosas.